Vale, a ver, eh, hablas por aquí. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Me persigue el foco, ¿eh? Joder, tío, es que es muy tarde, ¿eh? Tomad notas, mi capitán. Esto es experiencia. Algún día algún cadete esto lo leerá y dirá... ¡Quieta todo el mundo, me cago en mi máquina! Dime que has estado en alguna redada que has salido al menos de la oficina. Sí. ¿Cómo que fotocopias? ¡Qué guapo, mi capitán! ¡Qué guapo, mi capitán! Te rías. Me río un poco y ya estoy muy en serio. ¡Apunta! ¿Me estoy apuntando? ¡Con el arma! ¿De quién? ¿Y el cargador? ¡Ah, el cargador! ¡Pero apunta! ¡Pero apunta! ¡Con el arma! ¡Pero apunta! 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 ¡Pero apunta!